El Distrito de Policía, el Tango, nuestra seccional de investigación criminal, en coordinación con nuestro ejército nacional, realizaron una operación en este municipio, donde fueron allanados tres domicilios para capturar personas, incautar estupefacientes, resultado de esta integración operacional en contra de las economías criminales que afectan la seguridad ciudadana, se captura un ciudadano en flagrancia y se incauta alucinógeno y dinero en efectivo. Su Policía Nacional, en integración con nuestro ejército, están trabajando para que ustedes estimados conciudadanos tengan una Navidad próspera y segura. Somos uno, somos todos.